VIH, tuberculosis, hepatitis y de enfermedades de transmisión sexual fueron las principales detectadas en migrantes por sector salud. Tuvieron avisos el año pasado de malaria y paludismo, así lo dio a conocer la epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria 1, Fernanda Abril Hernández Medina. Fíjate que la única que nos han estado, nos dan avisos desde la Federación Hacido de la Malaria y el Paludismo. Nos avisan que viene el paciente, muchas de las veces nos dan el número de contacto. Nosotros como Secretaría los contactamos, se les brinda principalmente, pues se les informa que pueden, si se sienten mal, pueden llegar a ser atendidos al hospital. Tenemos muy buena comunicación y se trabaja en conjunto con Frontera Digna. La madre Isabel ahí nos permite poderlos resguardar y darles, brindarles la atención, que ha sido la única que hemos encontrado. Pero realmente el migrante, su primera prioridad es brincar el charco. Entonces eso nos detiene un poquito también nosotros para poder estar con los tratamientos. Pero te digo, nos avisan y es muy raro que podamos localizar a ese paciente. Pero nosotros, por ejemplo, se fumigan cada tres meses los albergues. Se hace un rociado por dentro de las habitaciones donde están los chicos. Por ejemplo, ahora también con la contingencia acudimos a bomberos para hacer la fumigación. Pues prepararnos, ¿no? Principalmente para evitar algún tipo de transmisión de enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades se han detectado y que traigan? Bueno, pues principalmente son pacientes con VIH. Hemos detectado pacientes con tuberculosis, pacientes con hepatitis, algunas otras enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que son las de como con importancia médica. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.